Dinero sucio de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, el Partido Acción Nacional exige al Instituto Nacional Electoral que a la PGR, a través de la PREPAD, abran una investigación en contra del Partido Movimiento de Regeneración Nacional por los cuantiosos recursos económicos que recibe de sus simpatizantes en plena época electoral. El video que circula en las redes sociales, en donde se mira a la diputada local Eva Cadena Sandoval, recibió un pago de billetes que suman 500 mil pesos, es ofensivo y denota que Morena recibe dinero sin control para apoyo de su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador. El pueblo veracruzano ha pasado por una etapa difícil de desafío de sus arcas por parte del PRI y vive aún las consecuencias de la pervención y conquisidad de las autoridades con los grupos delincuenciales. Ahora, es insultante que la diputada Eva Cadena Sandoval reciba con toda tranquilidad el medio millón de pesos sin cuestionar de dónde procede el dinero que le entregó a López Obrador el pasado 8 de abril en Achuapas durante una gira por su elitista. ¿Quién envía esos recursos? ¿Para qué los utiliza el dirigente nacional de Morena? ¿Por qué le dan dinero? ¿A cambio de qué? Es por eso, por dinero que se mantiene de gira en Veracruz. Es el dinero que le da algún grupo delincuencial. Es el dinero que le da algún precandidato para obtener una candidatura. No mentir, no traicionar. Son los mandamientos de Andrés Manuel López Obrador. Pero mienten respecto a su honestidad. ¿Recibir estos pagos de billete es a cambio de qué? Esa es la gran pregunta. ¿Qué compromete el dirigente nacional de Morena? ¿Qué vende? ¿Eso costaron las candidaturas de Morena? No traicionar. Recibir dinero en esas cantidades sin revisar su procedencia es una traición al pueblo veracruzano. Es mentir y es traicionar. ¿Cuál honestidad? ¿Cuál honradez? ¿Cuál compromiso con la sociedad? ¿De qué vive Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuántas veces ha recibido dinero la diputada Caedra Sandoval? ¿Cuándo han recibido el resto de sus diputados y sus representantes en el Estado? ¿Con qué frecuencia? Este video nos recuerda aquel pasaje de uno de los políticos más cercanos a López Obrador que hasta con ligas amarró el dinero. ¿Recuerdan a René Bejarano y el dinero que le dio el empresario Carlos Ahumara? Tal parece que esas han sido las prácticas de Andrés Manuel López Obrador en su puesto honrado. El único cambio es que ahora no usan ligas, sino bolsitas para guardar el dinero. Como en aquel entonces cuando René Bejarano contaba con toda la confianza de Andrés Manuel López Obrador. La diputada Caedra Sandoval es muy cercana y apreciada por el ruedo de Moreno, como se observa claramente en los videos donde la defiende a ultránza. Acción Nacional condena estos hechos e insiste en exigir a las autoridades electorales y de Procuración de Justicia que inicien una investigación en este tema. En Veracruz necesitamos consolidar el cambio. No podemos permitir que este tipo de hechos sigan ocurriendo. Mainا 1-12-12-12-12-12-12-1-13-8-23- arabia. COVID-19 Miven. Estoy entregando medio millon de pesos por favor. Por favor, por favor. En Orgén cantar por la pandemia, Scarlet committee de los ejércitos judicious en la Blackberry y láp Creates del 30. Esper precisamente la pregunta, por favor. Como usted dice que su Marcia y mis amigos creen en el compromiso que tiene López Obrador de cambiar las cosas. Claro, así es. Usted mañana va a la chapa, va con él, no hay gira, si quiere, cuando termine. ¿El sábado hay gira? O sea, hay gira todos los días, pero yo entiendo que el de hecho mañana se conoce aquí. No me acuerdo. Esto, esto es para, esto es para él. Ok, se me trago a él. Por favor, si usted acepta bien. O sea, me refiero que el acertamiento de ustedes para poner... ¿Te parece que no es cierto? ¿Te parece que no es cierto? ¿Cómo me ayudan? Le acabo de dar una muestra de puertas en el evento. esto se lo enteraría yo el sábado ya tenemos nuestra representante ahora sí que desde antes porque resulta de que Eva Cadena ya ganó aquí desde antes Eva ganó la elección pasada como diputada local o no fue así cuál es la imposición entonces no la entiendo si ganó Eva si el pueblo de las Tuapas y de toda esta región la apoyó ¿por qué hay imposición si ella no es la representante ahora? me entrego medio millón para López Obrador digitada por favor esto es para esto le estoy entregando medio millón de pesos por favor no sé nada por si está ahí ahorita vos si hay teléfono es que te preocupes le entrego medio millón para López Obrador digitada por favor no sé nada Gracias por ver el video.